Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Matallana, nutricionista de salud en casa, soy especialista en nutrición y metabolismo y hoy día te quiero dar algunos tips básicos para que tengas una vida más saludable. Primero, es importante que tengas una alimentación balanceada, que sea rica en frutas, en verduras, en grasas buenas, que incluya alimentos ricos en proteína, también alimentos ricos en carbohidratos que te dan energía y realmente que sean además ricos en tibia. Es importante que también hagas actividad física. Esto aquí te recomiendo que sea algo que a ti te guste, sea bailar, sea correr, sea digamos ir al gimnasio, hacer alguna actividad puntual pero que básicamente a ti te guste y que la disfrutes. Es importante también que duermas suficiente, idealmente 7 u 8 horas durante la noche. Así que si estás durmiendo menos, empieza a cuidar tu sueño para que poco a poco puedas alcanzar las 7 horas. Además, recuerda mantenerte bien hidratado, sobre todo ahora que va a empezar a cambiar el clima y va a aumentar la temperatura. Es importante que tomes suficiente líquido durante el día. Finalmente, recuerda sesionar el estrés. Ahora vivimos en un mundo en el que todos tenemos estrés en diferentes medidas y muchas veces este es un estrés constante. Entonces, si te estás dando cuenta que está bastante estresado o estresada, busca algunas actividades que te puedan ayudar a contrarrestar este estrés. De repente es un hobby, de repente te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta tejer, te gusta pintar, te gusta algún instrumento. De repente es algo que te gustaba mucho que te pases de hacer. Entonces, date el tiempo de ver cuáles de esas actividades podrías hacer. Búscate en qué pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora. De repente también puede ser meditar o escuchar música. Básicamente para que te llegue a controlar el estrés o digamos disminuirlo. ¡Muchas gracias!